Sí, o sea, ¿sí te gustan las novelas? Sí, las dejé de ser fan de las novelas a raíz de que... ¡Cállate, lárgate! ¡Sálchate de mi casa afuera! Ok, quedó muy claro, perfecto. Esta es la verdad y no tengo por qué mentir. Y se lo sostengo en su cara. La reacción de Eugenio Derbez cuando le pasaron videollamada con Victoria Rufo. El dicho de tal palo tal astilla aplica a Eugenio Derbez y su hijo José Eduardo, quien entrevistó a su padre para su canal de YouTube y le jugó una broma con las que el comediante suele hacerle a los demás. ¿Qué le dirías a este momento? Ah, ¿pero por qué insistes con...? ¿Qué le diría yo a tu mamá? En una videollamada o algo así. ¿Le diría algo así como...? ¿De verdad quiere que te diga? No sé, ya me está dando miedo. A ver, pásame la que la tenemos aquí en una videollamada. Gracias, Ese. Ah, ¿verdad? El actor y comediante Eugenio Derbez ha destapado recientemente la polémica sobre los detalles de su relación con la actriz Victoria Rufo y señala los motivos por los que ya no volvió a buscar a la actriz tras la primera cita. Y entonces un día mi mamá me dice, oye, Victoria Rufo está preguntando por ti. Y yo, ¿qué? Yo no era nadie, yo era parte del elenco de Anabel, nada más, cero famoso. Revela que se asustó un poco cuando llegaron al lugar donde ambos habían acordado tener la cita, ya que este era muy caro y él iba comenzando en el medio artístico, por lo que tuvo que disimular para que la actriz no se diera cuenta de ello. Y me invita un día, no, pues a ver, vamos a cenar, órale, vamos a cenar tal día y quedamos. Pero en ese entonces yo no tenía dinero, es más, andaba yo en pesero. Yo veo los precios en la carta y entonces finalmente tu mamá pidió como cinco entradas y así de que... Con cuatro, ¿no? Se los juro, apenas así rascando hasta el último peso, no me alcanzó para dejarle propina. Para suerte del actor, Rufo se fue primero que él, por lo que se disculpó con el del taxi y se bajó de la unidad. Incluso tuvo que pedir en la calle para poder llamar a un amigo que pasara por él. Le llamé a un amigo para que me fuera a recoger porque no tenía ni para regresarme en pesero. El comediante confesó que luego de que ambos tuvieran su primera cita, no volvió a buscar a la actriz, esto debido a fuertes razones. Por lo que luego de este incómodo momento, el actor no le quedaron ganas de volver a tener una segunda cita y ya no buscó a Victoria hasta luego de un año. Y ahí fue donde dije, esta mujer está fuera de mi alcance, no está en mi presupuesto. Fue en un momento cuando ella le reclamó su abandono y reanudaron su relación que culminó en boda y el nacimiento de José Eduardo, el tercer hijo para el actor. ¡Hey! ¿Ya estás inscrito al canal? ¿Qué esperas? Activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor. ¡El equipo de me gusta pues!